Y cuando te tiraste la pista después de haberla botado, ¿no? Eso también. Ya, este, ponemos la cámara en el piso y entras a plano, ¿no? Entonces ya yo me rodeé y ploc, ahí con una... Que a todo el mundo le encanta, le fascina, los aloca. Vamos a hablar de al fondo y sitio, ¿por qué? Joel, nuestro amigo Joel, nos deleita todas las noches con sus locuras. Pero nosotros hablamos con el actor Eric, él era el querido actor, todos lo queremos un montón, y nos cuenta sobre estas divertidas escenas. Vamos a ver, levántese, señora, levántese. ¡Oh, Dios! ¿Qué me estás mirando? ¡Veja, vieja, vieja! ¡Veja, vieja! ¿Qué tipo de con tú? A ver, escúchame, ¿qué tipo de con, de lío? Por favor, ¿qué? Estoy ensayando unos pasitos. No, 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 yo tengo que salir más, vieja. ¿Qué es eso? Basta, Joel, ¿quién te da permiso para entrar así en mi habitación? Amigo, bueno, las locuras de Joel es nuestra nota el día de hoy, el protagonista. Yo vivo contento, siempre digo que es lindo venir y grabar, grabamos bastante, pero aún así uno se va contento, no es nada estresante. Joel ha ingresado nuevamente a las pantallas televidentes con estas ocurrencias que tiene y estamos acostumbrados, pues, ¿no? Ya no puedo más. ¡Mírame, mírame, Fernanda! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy seco! ¡No tengo lágrimas! El muñequito de la, de la, de la, de la, de la hijita de Chú. Sí. ¿A quién te ocurrió eso? ¿Está en el guión o tú aportaste un poquito? No, no, estaba en el guión. Existen en el multiverso, Peter, los he visto, mi gemelo. ¡Toma por tu multiverso y por tu reverso también! ¡Ya déjanos dormir y olvídate de tus gemelos! Está desvariando, Joel. Sí, está medio loco por ratos, ¿no? Creo que el amor lo ha dejado medio, este, traumado. Y en esta escena, este, y cuando yo leí el guión decía, ¿Cómo voy a hacer eso? ¿La gente cómo me va a creer eso? ¿Qué clase de impasto si podría hacer una cosa así, no? Pero lo cierto es que como todo lo que uno hace y como todos los personajes acá, le metemos corazón, ¿no? Y por más que sean, la comedia a veces necesita un poco de algo absurdo, pero si ya es de por sí absurdo, tienes que ponerle verdad, verdad, corazón. Creo que a la gente le agradó. Fue, creo, una de las mejores cosas que pasó en el primer capítulo y yo ahí colaboré un poquito con el que, oye, puedo agarrar la muñequita en cierto momento o el carro tenía justo como un espacio secreto. Dije, Toño, hay que sacarla de acá, ¿no? No puedo vivir sin ti, Fernando, no puedo vivir sin ti. Perdóname, perdóname, allá voy yo, allá voy. ¡Avance, no voy, avance! Susurrar, veo enloquezco, siento que la vida se me va, no encuentro la salida de esta tempestad, llorando nadie a arreglar, que sufrimiento, pero el mundo sigue igual. Y cuando te tiraste la pista después de verla botado, ¿no? Eso también. Ya, este, ponemos la cámara en el piso y entras a plano, ¿no? Entonces ya yo me arrodillé y ploc, ahí como una... ¡Nura! ¡Necesito a mi Fernanda! ¡Fernandita! ¿Están seguros que yo no tuve gemelo? No, 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 no tuviste, no tuviste gemelo. Han dicho en las redes sociales, en las fans, ¿qué te han comentado? ¿Has hablado de repente hasta con Nataniel en un momento? Bueno, mucha gente contenta, o sea, la gente en sí contenta. Pero yo tengo que decir que el apoyo real lo sientes en la calle. La gente, como un denominador, mucha gente ve televisión, entonces tú sientes el cariño en la calle cuando la gente te para y te piden más fotos que loco, que nunca, ¿no? Que de costumbre. ¿De qué me sirve ser una especie de Tony Star peruano si no puedo compartir con nadie mis logros? Lo que te quiero decir es que tú tienes que aprender de mis errores. Tienes que ver mi experiencia. Sí, lo intento. Y no quiero que te pase. Lo intento, joder, pero te juro que no estaba pensando en esa chica. ¿Ya? ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? Sí. ¿Verdad? Está bien, hermano. Tú incluso has dado como un speech a tu hermano menor para que, digamos que se olvide. Sí, hay complicidad con Jaimito. Joel no quiere que Jaimito siga este mismo, que siga esto. No puede ocurrir, o sea, no puede pasar lo mismo. Mal experiencia del hermano. Y el televidente puede ver que se está repitiendo casi la misma historia, ¿no? Entonces Joel va a tratar de impedirlo. A mí me encanta porque Jorjito también pone lo suyo y tiene muchas ganas de avanzar y está muy comprometido. Es un González más ya. En el matrimonio casi se queda, se restriptiz. Ya, esa fue la mejor. Hoy, como cada día, desperta, siento que eres mía. Aunque no está bueno, el mundo sigue igual. Mil cosas de vida y lo que siento, omitirá. Deseo amarte hasta el final. Mi corazón encontrarás y el destino sonreirá. Va a ser el plano cerrado, el micro va a estar ahí y tú entras, ¿no? Entras tu cara, entras, no sé, estás ahí. Y de ahí ya le metimos lo demás. Yo no sabía cuánto iba a durar. Grabé creo que casi toda la canción, hasta... O sea, la pusieron completa, hasta el coro. Y yo, obviamente, cantaba, alucinaba que ya estaba un poquito tomada. Entonces, ya estaba... Claro, claro. No, relajaba, le metí un poquito a Luis Miguel, ¿no? La de Chayanne, que es así, la de Chayanne, no la de Chayanne, que... Claro. Oh, dime lo que has hecho que he caído. ¿Dónde sale todo eso? No sé, la he perdido experiencia, qué sé yo. Ya, tantas cosas que uno vive, ¿no? Entonces, y después ya seguían con la canción y no la paraban, ¿no? Y sí, y ahora, y en mi cabeza, y ahora, ¿qué hago? Y ya, el borracho se comienza a colatear, ¿no? Tla, tla, y comienza. Y quedó muy, muy gracioso. Eso lo han... Mucha gente me lo ha compartido y creo que eso... Creo que de lo que va, es lo que he marcado. Eso y lo del carro. Eso y lo del carro, porque la canción, o sea, sigue... Ven, sigue en el corazón de la gente, ¿no? Y en la calle me dicen... Y así, otras me tiran cosas, porque ya... Este viaje me pone nostálgico. ¡No! ¡Soy un incomprendido! Ya se viene el nuevo barrio que van a conocer pronto, así que está... Está chévere. O sea, esto recién empieza y no es nada. O sea, ya empiezan ahorita los conflictos y enamoramientos y las historias como debe ser, pues, ¿no? Así que invito a toda la gente que siga viendo al fondo del sitio, ya saben, para América Televisión. Y las locuras después. Ahí está, juntémonos más. ¡Ay! Un saludo fuerte para mi amigo Erick Lera, que le está rompiendo al vuelco al fondo del sitio. Líderes en su horario. Aplausos para América Televisión. Pero ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.